Feliz Navidad para tu familia y para ti, que el amor de Dios ilumine tu hogar y lo llene de bienestar y también en tu vida. Te deseo que en esta Navidad llegue mucho amor a tu corazón y que el año nuevo que llega, signifique para ti nuevos proyectos y metas. Quiero que dentro de tu corazón la Navidad esté todo el año y que la unión y la paz que perciben en este día permanezca por más tiempo. Deseo que la Navidad invada con amor y energía positiva tu hogar y que el año nuevo venga con nuevas ilusiones por las que trabajar. Feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Gracias!